Con este vídeo quiero ayudarte a identificar cuáles son tus heridas emocionales para que puedas sanarlas y liberarte de ellas. Psicología visual presenta. 5 heridas emocionales que te impiden ser tú mismo. Veamos. 1. ¿Herida de rechazo? En mi infancia. No me aceptaron tal como era. ¿Cómo me protejo de adulto? Huyendo. Cuando alguien o algo me hace sentir así, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza, que no pertenezco. 2. Herida de abandono. En mi infancia. Tuve padres ausentes emocional o físicamente. ¿Cómo me protejo de adulto? Haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás. Prefiero aguantar en relaciones difíciles que ponerles fin. Me da mucho miedo quedarme sola. 3. Herida de humillación. En mi infancia. Me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. ¿Cómo me protejo de adulto? Anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso, me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí. 4. Herida de traición. En mi infancia. No cumplieron lo que me prometieron. ¿Cómo me protejo de adulto? Estando en hipervigilancia constante. Tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me dan miedo que me mientan. 5. Herida de injusticia. En mi infancia. Foran fríos y autoritarios conmigo. ¿Cómo me protejo de adulto? Escondiendo lo que siento. Soy muy sensible pero no lo demuestro. Me exijo mucho a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Gracias por su visita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.